El grupo City adquirió en abril de 2020 los derechos de Kluivert Aguilar por una cantidad a alrededor de los 2.5 millones de dólares. El lateral derecho de Alianza Lima, que aún cuenta con 17 años, comenzará a formar parte del Manchester City a partir de mayo, cuando ya habrá cumplido la mayoría de edad y quedará habilitado para marcharse a Inglaterra. En el Manchester City tienen pensado cederlo a alguno de los clubes que forman parte del grupo City. Hasta 10 clubes forman parte de este grupo empresarial que buscará darle oportunidad en alguno de sus equipos satélite para que vaya adaptándose al viejo continente. Entre todos los clubes de los que disponen, dos son los favoritos para acoger al talentoso jugador nacido en Lima. El OMLSK belga y el Girona FC español podrían ser sus destinos para dar sus primeros pasos a nivel europeo. El primero es un equipo de Bélgica que se encuentra en la segunda división del país y el segundo un equipo español que también se encuentra en segunda división. En las últimas temporadas ha sido algo habitual que el Manchester City cediera a jóvenes futbolistas a otros clubes que formaran parte del grupo City. En el primer equipo de Manchester la competencia es grande y hacerse con un hueco es algo muy costoso. El Girona ha sido el destino más elegido por el club inglés para mandar a sus futbolistas. Varios de ellos, sudamericanos, buscan sorprender en el conjunto catalán para que su vuelta a Inglaterra les permita formar parte de los jugadores dirigidos por Pep Guardiola. Nahuel Buston, Argentina, Jan Couto, Brasil o Pablo Moreno, España, son algunos de los ejemplos actuales que juegan en España. Mafeo, Patrick Roberts, Douglas Luiz o Marlos Moreno fueron otros que recalaron en la península para buscar una mayor suerte y disputar minutos que les permitiera progresar para llegar al gigante inglés. A Cluiberte Aguilar se le abre un abanico de posibilidades para marcharse cedido. Seguramente desde el club inglés buscarán las opciones más competentes y que más posibilidades den al joven futbolista peruano para que inicie su carrera europea. Por eso Bélgica y España son dos de las opciones favoritas para que acabe recalando en sus respectivas ligas.